Disculpen si escuchan goteos en el fondo, es mi aire acondicionado con problemas de incontinencia Y si mi voz es un poco asquerosa, lo siento, estoy enfermita Por ello, perdonen que no tengo una intro para esto Decidí hacer estas reseñas juntas, dado que no sentía que tuviera demasiado que decir de cada una Y así podría ser el título más clickbait Bueno La película inicia mostrando esta leyenda de que esta era la película que Andy vio de niño Y razón por la que le gustaba tanto Buzz Lightyear Y no lo parece Esto fue la película favorita de un niño Saben que alrededor de la misma época se estrenó Terminator el día del juicio, ¿verdad? ¿Se imaginan la trama de Toy Story si en lugar de Buzz hubiéramos tenido un juguete de Arnold Schwarzenegger? Pero en serio, la película falla completamente al querer entrar en el molde de lo que haría a un niñito obsesionarse con Buzz Sobre todo porque la película desde el inicio comienza a hacer burla de cosas que, supuestamente y basados en el diseño del juguete, deberían hacerlo ver cool Pero este Buzz es... No es tan mal, no es desagradable, pero es un tipo meh En lugar de ser, ya sabes, lo que imaginarías como el ídolo de un niñito Confirmado Andy tiene mal gusto, gente La película tiene muchas referencias a cosas de Toy Story como para hacer a los niños de veintitantos o treinta años de la audiencia decir Mira, eso pasaba en Toy Story, mi infancia Pero son momentos tan obvios y vacíos, funcionando solo por la existencia de la película original Que me hace sentir mal por los niños de hoy en día Esta película que dice ser hecha para ellos, está saturada de momentos para satisfacer a adultos en diferentes formas Pero no busca ser algo divertido para los niños de hoy en día La exposición de esta película es estúpida, es como algo creado para insultar a quien lo ve Lo mismo con el diálogo, repetitivo y sobreexplicativo, chistes malos Se falla totalmente en exponer cosas que el guión tenía la intención de retratar de cierta forma Si, los pilotos automáticos son nuestros amigos ¿Qué? Muchas secuencias de peleas se sienten desinspiradas y pobremente planeadas Hay muchos momentos donde uno puede pensar en una solución y se pregunta ¿Por qué el personaje no hace eso o usa este recurso que sabemos que tiene? ¿Por qué te quedaste minutos sin hacer nada esperando a que Zork despertara para volver a intentar recuperar el cristal? El guión es en general obvio y torpe Las escenas donde Alicia entra en su departamento son siempre antinaturales Ah, claro, paso toda la tarde parada enfrente de la puerta esperando a mi esposa Ah, sí, resulta que estaba admirando a nuestro hijo con su bata de graduación justo cuando entraste No puede ser más blando Y hablando de escenas antinaturales Lo forzado de esta escena es tanto que el hecho de que causara controversia es surreal para mí Es que... ¿Cómo hay gente defendiendo esto? Es tan estúpido el que la película colocara a su pareja como a una mujer Solo hace que las cosas tengan menos sentido Sobre todo al verla embarazada Si la película se hubiera limitado a solo poner un hombre genérico Este sería un personaje que funcionaría como un elemento meramente decorativo y ya No sería un estorbo para la película Pero al hacer el esfuerzo de colocar a una pareja gay Lo que se suponía sería una microescena de fondo para un montaje centrado en otros personajes Termina afectando la lógica interna de la película ¿Cómo se embarazó la mujer? ¿En serio una sociedad varada en un hostil planeta alienígena se dio el lujo de construir y trabajar en fecundación in vitro? ¿Sus científicos no tenían cosas más importantes que hacer? Es estupidísimo Y un detalle obviamente colocado para que alguien tenga algo que decir sobre esta película Porque de otra forma sería una cosa tan aburrida e insípida que pasaría aún más desapercibida en taquilla Siguiendo con otras cosas que no tienen sentido Si la humanidad tenía los recursos para fabricar una inteligencia artificial con la capacidad de descifrar los componentes del cristal ¿Por qué la misma inteligencia humana no dio con el cristal mucho antes? Sobre todo porque no es como que el combustible a base de fusión cristálica sea algo que están inventando Es algo que ya tenían en la Tierra, así que tampoco están creando la rueda de nuevo Y he de recalcar que la tecnología que logró descifrar este misterioso combustible Es un gato de compañía psicológica No es un gato creado especialmente para algo científico, así que es aún más absurdo Aún así, en personajes, Socks es el mejor Si yo fuera Andy, habría pedido este juguete en lugar de Boss El momento más tenso de la película es cuando esta cosita estuvo a punto de volar indefinidamente por el espacio Y de verdad estuve al borde de mi asiento Porque, mírenlo, tiene almohadillas Pero volviendo al cristal y su fórmula que tomó años de descifrar La fórmula son solo 3 o 4 números de los que alcanzamos a ver el 75, 41 y 97 ¿De verdad fue tan difícil dar con esa combinación? O, no sé, memorizarla? La película necesita crear sus propios conflictos artificialmente Porque la trama no es lo suficientemente fuerte Dentro de esto podemos pasar al que es el principal mensaje de la película En la que Boss debe cambiar su idea de no querer trabajar con novatos en importantes y riesgosas misiones Pero... El guión hace un horrible trabajo al intentar dar este mensaje Ya que termina dándole la razón al Boss del inicio No debería traer novatos a misiones importantes Porque 1. arriesga a los novatos Y 2. arriesga a la misión y a la humanidad que depende de ella La película no logra retratar a los novatos como a personas con potencial que Boss se niega a reconocer Son en su gran mayoría ineptos que, cuando terminan haciendo algo bien Es para sacar al equipo del problema que es culpa de ellos La única con potencial es Easy Sin embargo, sus fortalezas no compensan lo que su inexperiencia y fobias llegan a afectar el plan Boss siempre está en lo cierto Da crédito cuando se necesita No tiene que aprender una lección ni nada E incluso está bien en su terquedad de traer de vuelta a todos a casa Tal vez no continuar con el plan chiflado de su contraparte del futuro Pero claro que la humanidad debería volver Ese planeta es una mierda En conclusión, película que se siente eterna, aburrida Puras aventurillas secundarias causa de la ineptitud de los personajes 3 de 10 No hay mejor forma de empezar con esta sección del video que con... Todos los personajes centrales son bastante agradables en su forma particular Desde la adorable Anya, el calculador Lloyd o la dulce Jor Son personajes muy simples que se limitan a tener el mismo chiste indefinidamente Spy Family es uno de esos animes cuyo encanto recae en la premisa Y cómo hace interactuar a sus personajes en el entorno cotidiano Debo decir que, aunque falsa, la dinámica familiar funciona Con la ingenuidad de Jor, aunque conveniente para la misión de Lloyd Ayudando a complementarlo a él como figura paternal Puesto que su visión rígida es puesta a prueba con las ocurrencias de Anya Desde el capítulo 1, la serie hace un trabajo decente al presentar las habilidades de Lloyd como espía Y sus visiones del conflicto y su trabajo También se nos muestra de dónde viene su determinación para ser un espía Y su trasfondo como alguien que fue desolado por la guerra cuando era niño Debo decir que la serie tampoco es muy sofisticada al entregar información No es raro tener personajes pensando cosas para hacérselas saber a la audiencia Con el ambiente ligero de la serie tampoco se siente muy distractivo, pero igual Aún con estos puntos a favor, las series del estilo nunca suelen llegar muy alto dado a su naturaleza mundana Pero una ventaja de Spy Family es el tomar lugar en medio de una guerra de espionaje Esto lo vuelve más interesante que tu anime de comedia cute del momento Porque cuando no estás disfrutando simplemente de las interacciones de los personajes o la comedia Puedes entretenerte con las secuencias de acción Aprovecho para mencionar que la serie es muy competente a nivel técnico El guión no se preocupa demasiado por la lógica, que tampoco se necesita mucho para las sencillas aspiraciones de la historia No se requiere ahondar mucho en el conflicto político, el reclutamiento de York como sicaria, la raíz de los poderes de Anya, etc, etc Mientras lo que esté en pantalla sirva para pasar el rato y haga sentido en el nivel más superficial, funciona para la serie Nadie va a estar estresado por tener falta de aquella información en tu anime de familia bonita y chistes bobitos Es bueno que la serie tenga su objetivo y metas a mediano plazo claras desde temprano Ayudan a maquillar la mayoría de acontecimientos y no hacerlo sentir como despropósitos o escenas que solo son tiernas Sabemos que es lo que Lloyd quiere, que Anya debe ser un estudiante destacado y para ello debe conseguir 8 estrellitas Aún así, la serie empieza a sentirse monótona para la segunda mitad Le hizo falta el elemento de otras series del estilo donde, obviamente la historia no va a concluir completamente tras 12 episodios Pero al menos podrían haber creado una especie de conflicto final Uno que al vencer se nos permitiera volver al status quo pero que mostrara cierto avance en los personajes y sus relaciones Algo como en el final de Barakamon, donde el sensei regresa a la ciudad y su nueva actitud y los aprendizajes que obtuvo en el pueblo Salen a relucir al entrar a una competencia similar a la del inicio de la serie y disculparse por su vergonzoso comportamiento Para después volver al pueblito O si no querían ir a lo tan grande, podrían haber hecho algo como en Gekan Shoujo no Saki-kun Donde el último segmento es un festival de verano y sí, todo termina con otra confesión fallida y otro troleo a la audiencia Pero al menos es una secuencia que se siente significativa para los personajes y podemos ver que, en efecto, sus relaciones han evolucionado Se siente como un final, aun si después volverán a los días de siempre El final debe ser algo que se siente importante dentro de la rutina de la serie Pero Spy Family decide acabar su primera temporada con más rutina 5 de 10 Sería divertida, puedo entender que se volviera tan popular dado que es muy disfrutable y fácil de ver No tiene nada destacable en realidad, pero sí veré la segunda temporada porque, sencillamente me lo pasé bien Y bueno, decidí sacar esto para aprovechar un poco el hype, aunque creo que igual ya me lo pasé Y porque el video de Bleach sigue en producción y no quería dejar el canal tan estático por tanto tiempo Y bueno, disfruten de sus gargantas mientras puedan porque... Eh...